77 en la clínica San Roque, me operó el doctor Díaz, Rafael Díaz, me hizo cesárea, nació una bebé de 3,6 kilos y según él necesitaba ir a neonatología. La pasaron al hospital Chistakov. La bebé estaba bien porque yo la vi, estaba muy bien. Y el día 17 de diciembre de ese año, el papá fue a verla, a la bebé, y estaba perfecta. Inclusive el doctor Vieli, que era el pediatra, se la mostró y le dijo que está en la encubadora número 6, pero está bien, no tiene ningún problema ni nada. El día 18 me dan el alta en la clínica, voy a retirarla sin papeles porque nunca me dieron papeles de nada. Y me dijeron que había fallecido el 17 a las 20.40. Entonces le dije que no podía ser porque yo la había visto y el papá la había visto. Dice, no, no, se murió, dice. Entonces le digo, bueno, dame un papel para ir a retirarla a la morgue. Dice, para qué, que a la morgue había un gendarme. El gendarme me dijo que aquí se iba a retirar una bebé. Le dije que sí. Me la dieron, una cajita como una caja de zapatos, que no cabía en una bebé de 3,6 kilos. Y lo llevé al cementerio con el pastor de mi iglesia. Llegamos al cementerio y ya me estaban esperando. La enterraron en el lugar de los niños. Y cuando fui al tercer día a llevarle flores, no estaba más. Entonces empecé a buscar, a buscar porque no sabía dónde la habían puesto y yo sabía que no estaba muerta. Y con los años conozco a la señora Rita Di Calvo. Ella me presentó una doctora y esa doctora me ayudó, no le doy nombre porque está bajo justicia federal. Me ayudó a que... ¿Es doctora médica o doctora abogada? No, es doctora médica. Para que buscara los papeles. Entonces las historias clínicas no correspondían a las bebés. Estaban con el nombre de las bebés pero con gente grande adentro, las historias clínicas. El papel de nacimiento decía, nació el día 12 del 12 de 77 a las 14 horas y mi hija nació a las 9 de la mañana en la clínica San Roque, no en el hospital. Y bueno, ahí hay un montón también de cosas que no corresponden. Que me decían que estaba muerta, que sí, que no. Y bueno, nunca me dieron papeles. Recién ahora he recuperado historias clínicas, papel de nacimiento, papel de difusión. Que está todo truchado, digamos.